Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de la composición y estructura del Consejo de la Unión Europea. Consejo de la Unión Europea, Consejo, Consejo Europeo, Consejo de Europa, ¿son todos lo mismo? No. Vamos poco a poco. El Consejo Europeo es la referencia a las cumbres trimestrales en la que los líderes de la Unión Europea marcan las grandes líneas de las políticas europeas. Por otra parte, el Consejo de Europa es una organización internacional ajena a la Unión Europea. Solo queda una, el Consejo. Aquí sí. Esta es la denominación informal que recibe el Consejo de la Unión Europea. Nuestra institución también ha pasado por cambios de denominación, ya que al principio de los tiempos, con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se denominaba Consejo de Ministros. Su sede está en Bruselas y es una de las instituciones de las siete instituciones de la Unión, en este caso de carácter intergubernamental. ¿Y esto qué significa? Pues que representa la voluntad e intereses de los gobiernos de los Estados miembros. En el Consejo reside el poder de decisión política normativa y presupuestaria, pero compartida, con el Parlamento Europeo, en lo que se conoce como codecisión. Vamos con la composición del Consejo. En la composición del Consejo vemos un reflejo de sus funciones. Como decíamos, su función general es representar la voluntad e intereses de los gobiernos de los Estados miembros, con lo cual el Consejo se compone de una representación de cada Estado de la Unión Europea. Decíamos también que entre las funciones más específicas se encontraba la de adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión, y por ello, o para ello, se organizan lo que se conoce por formaciones. En resumen, el Consejo se compone de los ministros de cada país de la Unión en función del tema que se vaya a tratar. Así que no solo no hay miembros fijos del Consejo de la Unión, sino que no es un órgano permanente, sino que recibe la asistencia de otros organismos para su continuidad, como el Coreper. Eso sí, existe una presidencia. ¿Quién la ocupa? Preside las reuniones del Consejo el ministro correspondiente del país que en ese momento ostenta la presidenta rotatoria de la Unión. Esta rotación se produce cada seis meses, con una excepción. El Consejo de Asuntos Exteriores tiene un presidente permanente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿Qué podemos señalar respecto a las formaciones? Las diez formaciones dependen del asunto que se aborde, pero el Consejo sigue siendo un órgano único, sin jerarquía entre las distintas formaciones. Aunque no exista jerarquía entre las formaciones, la coordinación se realiza a través de la formación dedicada a asuntos generales. ¿Y cuáles son las formaciones hoy en día? Pues son Agricultura y Pesca, Competitividad, Asuntos Económicos y Financieros o Ecofin, Medio Ambiente, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, Educación, Juventud, Cultura y Deporte, Asuntos Exteriores, Asuntos Generales, Justicia y Asuntos de Interior, Transporte, Telecomunicaciones y Energía. Estas son las diez formaciones. ¿Quién puede asistir a las reuniones del Consejo? A las reuniones pueden asistir los representantes de los ministerios de cada uno de los Estados miembros, ministros o secretarios de Estado, pero con capacidad para contraer compromisos y votar por el Estado. También pueden asistir los comisarios europeos de los ámbitos que se trate. Y especialmente si ha sido el Banco Central Europeo quien ha iniciado el procedimiento, también sus representantes. Pero para realizar cualquier votación deben estar la mayoría de sus miembros. Existen sesiones públicas del Consejo. Estas se dedican a debatir o votar sobre una propuesta de acto legislativo. También es pública la primera de la legislación sobre propuestas no legislativas importantes. Junto con estas también existen debates públicos periódicos sobre asuntos importantes que afectan a los intereses de la Unión y de sus ciudadanos. Y también es público el debate sobre el programa de trabajo de 18 meses del Consejo Asuntos Generales y las prioridades de las otras formaciones del Consejo. Por último, es público el debate sobre el programa de trabajo quinquenal de la Comisión. Resumiendo, el Consejo de la Unión refleja en su organización y estructura sus funciones principales, ser el órgano intergubernamental en el que los intereses de los gobiernos se ven reflejados. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre la estructura y composición del Consejo de la Unión Europea. Muchas gracias por su atención.